¡Suscríbete! Delén si es de desquieta que ella pide Delén si bailando ya se sibe Delén si bailando es un aquile Bailando ya se sibe Vuela Delén Delén Al t наконец de bocón Delén Hay tembó con tu infección Delén Hay que abre mi canción Y lo pinto en mi quieta bailando a mi reggaetón Te muestro lo que sabes si tu eres bravoscona Aquí llego el león que te encontró La leona Cuando te ando en el tembo Tu cuerpo no razona Y baila con cualquiera que tiene por tu zona Síguelo, que reggae, que si quieres, pídelos, pa' que no me dale, aquí velo. Bájale un poco en los bocones, yo tengo mi razón, bájale un poco de buena, como cinco las lechones, oh, man. Va a todos los DJs de milcorillo.com, que me toquen la canción de los Tigres, que están aquí, de mi body, me can't through, de mi hey, de los high sound. Que a mi pana no me importa quien crea, sin mucho menos con el oro que usted hacea, la gente de high sound, sale por lo que sea, también yo hace todo, no se quiera que me y coja, coja porque sigo bien caliente, quítate del frente, hace que se te aviente, me conviene a ti, así que párate, detente, así quítate de arriba, de mi hey, de mi hey, de mi hey, pa' que no te pierdas, asegúrate con lo que yo ahorita, estamos acá, te debo de ir, televisión, ahora, no estaba en ti, estaba en la televisión, por mi hey, de mi hey, de mi hey, imagina, como a esta mujer procedría, puede pasar dos días, y todavía no soy Superman ni tú la mujer maravilla, tía, tía, tía que te gustaría, no se va a juzgar a día, si tú lo haces, lo haces, dejemos el buquita, vamos a hacer las fases, vamos a juzgar dos minos, pa' después saltarte en mi cuarto, pa' que diga que gozaste. Dele, ella quiere que la suele, dele, la ponemos a que duele, dele, te preocupes que no duele, dele, te lo decimos pa' que te consueles, dele, dele, a tu ente ese bocón, dele, haciendo una organización, dele, a que abre mi canción, y le pido en mi pieza bailando mi reggaetón, ella pide que le le fue el lloreador. Chiquete, 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 apuren dele, lo haces, lo haces, te lo sabes, tú lo sabes, Tengo llave, mami, yo soy de la calle, así que sabes que Duro, duro, te lo doy Duro, duro, te lo doy Sabes que sí Duro, duro, te lo doy Robo y vayate Duro, duro, te lo doy Te lo doy Delen, ya te deje que ella pide Delen, si bailando ya se sive Delen, si bailando es una guile Bailando ya se sive Fue la delen Delen, acuente que sea bocón Delen, hay que no cuesta presión Delen, hay que no cuesta presión Y le pido en mi fiesta bailando a mi reggaetón Si tú quieres que te dejo, pues cógelo Esto es parte de Polimica KC Throw y marchate High Tower DJ Ya tú sabes, este beat DJ Flip Esto es para que tú también lo cojas Cuando se habla porquería de High Tower Pues, tenemos fuerte por ahí Con la gente aquí, ya tú sabes quiénes son El equipo favorito Entregado para Polimica HDTV Así que ahora Es la que tú me corrigan.com Vaya 23 23